Hay una demanda que es normal para el adelantamiento de las temperaturas invernales que hubo. Comúnmente se producen en junio, esta vez se adelantaron en mayo. Hay un normal abastecimiento, por suerte, y la buena noticia para el mercado es que este producto, la garrafa de 10 kilos, no sufrió aumentos desde enero de este año, que es el último mes en el que hicimos comunicaciones periodísticas respecto a precios y respecto a cómo está el mercado, y la novedad es que todavía no tuvo actualizaciones, que probablemente en ese momento, en enero, yo había dicho que se produjeran, tal vez se producirían en mayo, seguramente van a ser en junio, probablemente va a haber actualizaciones porque el precio se tiene que actualizar, como se actualizan los costos de distribución y respetarse los márgenes razonables de la distribución, pero para la tranquilidad de la gente, la garrafa sigue estando 7.500 pesos retirada en el portón de todos los distribuidores oficiales, de los puntos de venta, como son nuestras redes de estaciones de servicio de nuestra marca, no solo en Vargas Blancas, sino en toda la región de cobertura que tenemos. Así que la buena noticia es que no ha sufrido variables como sí lo han sufrido otros productos, tal vez por la política actual del gobierno de frenar o dilatar la actualización de algunas tarifas importantes, la de gas envasado sería una, si bien no es un servicio público, es un producto de masiva venta y de extrema necesidad, que bueno, siempre ha tenido precios máximos de referencia dispuestos por la Secretaría de Energía y en enero se había determinado su quita de subsidios a partir de mayo o de junio. Bueno, eso todavía no se materializó, siguen existiendo estos precios máximos de referencia y se ven publicados en nuestros portones y en las estaciones de servicio de la red que no han sufrido variables. ¿Y cuándo se daría el incremento? ¿El próximo? ¿En el mes de junio? Es probable que hacia finales de junio se produzca esa actualización de precios que viene acumulando, bueno, un desfasaje de 5 meses, más o menos, 4 o 5 meses. Entendemos que siempre este es un producto de mucho impacto en el mercado por el consumo, pero que los precios son razonables. Hoy por hoy hay mucha demanda que no solo se incrementó por las temperaturas invernales que se adelantaron, sino porque la gente percibe que el precio es razonable en el mercado. Entonces hay mucha demanda con respecto a otras actividades que han sufrido merma como consecuencia de la crisis, eso no ha ocurrido con el gas envasado que sigue manteniendo una demanda constante para lo que es la economía de nuestro país. ¿De qué porcentaje estamos hablando del posible aumento? Mira, yo estimo que tenés que hablar de 3.000 o 4.000 pesos más sobre la lista actual, no se sabe a ciencia cierta porque eso lo va a disponer la Secretaría de Energía con los cálculos que haga durante el mes de junio. Lo que sí uno puede avizorar es que si el precio internacional de la garrafa en Latinoamérica hoy está entre 14.000 y 15.000 pesos de una garrafa enviada a domicilio y hoy aquí en Argentina está 10.900 en promedio, entre 10.900 y 12.000 pesos con envío a domicilio, el incremento será de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, tal vez, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es lo que estimamos si se le quitan los subsidios que tiene el producto. Eso lo vamos a ver reflejado, estimo yo, que en los últimos días del mes de junio, en realidad estamos a disposición de lo que determine la Secretaría de Energía en cuanto a la política de quita total de subsidios, quita parcial, es algo que no lo sabemos ni siquiera nosotros que formamos parte de la Cámara Nacional que nuclea la actividad. ¡Gracias!